Hola queridos amigos y amigas amantes de los pájaros, hoy estaremos hablando de 10 importantes cosas que debemos saber y ejecutar en nuestro aviario, estas 10 cosas son muy pero muy importante. Sin más preámbulos empecemos con el video. Bien lo primero, 1. Higiene, mantener el aviario completamente limpio, como el agua, alimento, jaula y el lugar donde lo tenemos. 2. Alimentación, en la alimentación siempre tenemos que tenerle una dieta balanceada, y darle distintas semillas y verduras, que se las estaré mostrando en otro video. 3. Todos los días al menos unos 4 a 6 minutos debemos poner a llevar sol a nuestros pájaros. 4. Desparasitar a todos nuestros ejemplares cada 5 a 8 meses, pero si vas a ponerlos a sacar crías y tienes que hacerlo antes de cada proceso de cría. 5. Darle vitaminas y calcio. 6. Si los pájaros están en muda, debemos de dejarlo lo más relajado posible para si la muda sea completada y sin problemas. 7. Debes en cuando echarle bicarbonato a la bañera del pájaro, para así evitar ácaros, piojillos o picaje y mejorar el plumaje. 8. Si tienes a tus pájaros en reproducción, asegúrate de que la jaula tenga un buen espacio. 9. Estar pendiente de cualquier cambio en nuestro ejemplar. 10. No poner al ave en lugares donde otros animales lo asusten, o les pueda hacer daño. Estos fueron las 10 cosas, espero que te gusten y te sirvan de algo. No olvides suscribirte si lo deseas y de darle un me gusta a este video y compartirlo en Facebook y otras redes sociales. Sin más, suscríbete y chao. ¡Suscríbete y chao.